Si no sabés caminar, no corras, me podés caerte Eso ya no piquí, ya no piquí Si no sabés caminar, no corras, me podés caerte Listo para seguir, voy arriba, y si estás en el mar Abre la plancha, vine y cae la batalla Mañana, todo debe comenzar, me podés caer Recordar todos los demás, nosotros vamos caminando Para llegar no hay que poder, tan solo hay que seguir andando Si no sabés caminar, no hay que poder perder Eso ya no piquí, ya no piquí No hay que seguir, no hay que seguir, cuando se me acabó la suerte Me dices te manda, sobreviví en la madre Y si tu vida es solo la Baga la cuenta y deja que batalla Mañana, todo debe comenzar ¡Muente! 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 Recordar todos los demás Nosotros vamos caminando ¡Muente! 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 Señoras y señores, Cosquín, gracias por habernos invitado esta noche mágica para nosotros ¿Saben qué? Vamos a volver a venir acá, Cosquín, nos vamos a volver a ver todos Esa noche va a llegar ¿Seguro? ¿Y sabés cómo van a llegar los Caligaris esa noche? ¡En bici! ¡No! ¡Caminarlo, Char! ¡Chau, chau, chau! ¡Que corran todo lo demás! ¡Que corran todo lo demás! ¡Muente! ¡Que corran todo lo demás! ¡Que corran todo lo demás! ¡Que corran todo lo demás! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Buena vida para todos ustedes mucha salud para el pueblo argentino no se olviden nunca de nosotros Caligaris, Córdoba, Argentina ¡Que corran todo lo demás! ¡ łrus, chau, chau, chau! Yo, væ, jachar conmigo ¡Eh! M17